Buenas tardes, muchas gracias, Presidenta. La verdad es que estamos muy contentos. El día de hoy, creo que a casi un año de haber entrado a esta legislatura, la decimoséptima, podemos mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía desde nuestro Estado. Sí se han hecho muchísimos trabajos por parte del Ejecutivo, del Legislativo, pero yo creo que el día de hoy, esta ley de asentamientos humanos que nuestro compañero Renan presenta el día de hoy, que nuestra gobernadora ha estado trabajando no sólo desde que entró como gobernadora, sino desde mucho antes, y que nuestro compañero Mollinedo desde antes que sea regidor empezó a trabajar, se hace una realidad o se va a hacer realidad en los próximos minutos. No hay nada como la certeza jurídica a la propiedad privada, no hay nada como la infraestructura para estos esparcimientos social y cultural y deportivo que se necesitan. Miles de personas, no sólo en Benito Juárez, van a ser beneficiadas, y van a ser en todo nuestro Estado. Y creo que este es un mensaje muy claro que cuando se trabaja en unidad, independientemente de los colores y los partidos, podemos beneficiar y cambiar el futuro de las familias de Quintana Roo. En verdad, de todas las iniciativas, y lo digo de manera muy personal, de todas las iniciativas que hemos trabajado para mí, este es el mejor acierto que ha tenido nuestra legislatura, porque vamos a cambiar el futuro de niñas, niños y de familias que por fin van a poder tener un espacio digno donde vivir en este Estado en el que todos hemos contribuido para que sea el mejor Estado en materia turística. Felicidades, mi estimado regidor, felicidades Renan, felicidades a la gobernadora, y felicidades a todos y cada uno de ustedes, diputados, por haber contribuido para que esto se haga realidad. Muchísimas gracias. Gracias.